¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos ante un nuevo programa La Semana del Parlamento. Bienvenidos a quienes nos siguen a través de la señal de Canal 8 Televisión o quienes lo hacen a través de Mírame Televisión. En esta semana vamos a tener una entrevista personal con la vicepresidenta primera de este Parlamento de Canarias, con Cristina Tavío. Vamos a empezar repasando algunos datos de su perfil personal y político. Cristina Tavío Ascanio nació en Santa Cruz de Tenerife en 1969. Es licenciada en Derecho y Máster en Derecho Comunitario por la Universidad Libre de Bruselas. Actualmente es Presidenta del PP de Tenerife. Ha desempeñado cargos públicos como Directora General de Política Agroalimentaria del Gobierno de Canarias y como Concejala del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Desde 2007 es Vicepresidenta del Parlamento de Canarias. Cristina Tavío, Vicepresidenta del Parlamento de Canarias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. La semana pasada teníamos aquí la oportunidad de entrevistar a Antonio Castro, Presidente de esta Cámara, y coincidíamos un poco en el hecho de que quizá la ciudadanía no interpreta bien el para qué sirve este órgano legislativo. Usted como representante importante dentro de esa mesa del Parlamento de Canarias, ¿cómo puede acercar a la ciudadanía el significado, las funciones de este Parlamento? Bueno, como Vicepresidenta Primera del Parlamento de Canarias, en primer lugar, permíteme, Sergio González, hacer una felicitación a Canal 8, a este medio de comunicación tan importante en nuestra provincia, por ocuparse del Parlamento y por ocuparse de aquellas personas que tenemos la responsabilidad en la mesa del Parlamento de Canarias. Vivimos tiempos muy complicados. Vivimos una crisis que es mundial, pero que al mismo tiempo es una crisis local, puesto que la mayoría de nuestros ayuntamientos tienen todos los días, muchísima gente, avalanchas de personas que no tienen nada y que buscan que alguna administración les eche una mano. En ese escalón institucional administrativo, el Parlamento está muy lejos y, por lo tanto, yo creo que la sensación de impotencia nuestra, los que tenemos responsabilidades en el Parlamento, por no poder, por no tener responsabilidades ejecutivas y no poder realmente echar esa mano, lo estamos intentando desde, bueno, pues con iniciativas todos los grupos políticos del Parlamento, particularmente, permíteme que hable del Grupo Parlamentario Popular, pues aprobando leyes que simplifiquen la maraña administrativa que hemos creado entre todos y que dificulta la labor de los ciudadanos y en algo muy importante que es, por así decirlo, la bandera y el santo y seña de nuestro partido, del Partido Popular a nivel nacional, lo hemos demostrado cuando gobernábamos. La única política social es la creación de empleo. El invertir en dar dinero a los ciudadanos a cambio de no trabajar es un engaño que solo nos lleva a la pobreza y a la sumisión y por lo tanto es nuestra responsabilidad seguir explicando la función que realiza el Parlamento, aprobar leyes pensadas por y para mejorar el bienestar de los ciudadanos y desde luego yo creo que se puede hacer esa función mucho mejor si contamos con la colaboración de los medios de comunicación. Quizá en estos tiempos difíciles se necesite un poco más de estabilidad política. Usted forma parte del Grupo Parlamentario Popular. ¿Cómo ve la actitud del PP al abandonar el gobierno de Canarias? Hombre, yo creo que con una actitud absolutamente coherente y una actitud coherente pero absolutamente responsable. no me negarán que nosotros no podíamos seguir apoyando a un gobierno de coalición canaria que apoya a un gobierno de España que incrementa el IVI a los ciudadanos en el peor momento, que hace una reforma laboral que es perjudicial y que dispara el despido y que no es sensible a nuestros temas turísticos y que no es sensible a los presupuestos que Canarias necesita para salir adelante. Por lo tanto hemos dado un paso atrás. Pero en ningún momento el Partido Popular, el partido que yo represento en la isla de Tenerife, ha dejado a los ciudadanos en la estacada, puesto que estamos manteniendo una posición de responsabilidad política nunca antes vista, abandonando los coches oficiales, abandonando el gobierno de Canarias y haciendo por lo tanto nuestros cargos un sacrificio enorme y sin embargo aquí en el Parlamento nuestra posición es de rescatar a coalición canaria cada vez y de prestarles nuestro apoyo porque están en minoría parlamentaria, son la tercera fuerza política coalición canaria hoy por hoy en votos de nuestra comunidad autónoma y por lo tanto estamos ahí, hemos aprobado de forma responsable los presupuestos de la comunidad autónoma y vamos a estar prestando nuestro apoyo y votando a favor en todo aquello que nosotros entendamos que en estos momentos es importante, es urgente y de alguna forma dependen muchos ciudadanos de ello. Pero eso sí, vamos a exigirle a coalición canaria en momentos difíciles, con los peores presupuestos que ha tenido la historia reciente de la autonomía en Canarias, pues vamos a exigirle que cada euro lo invierta en beneficio del mayor número de canarios y sobre todo en beneficio de los peor parados de esa foto actual que son desgraciadamente a día de hoy las pequeñas y medianas empresas, los autónomos y los emprendedores. ¿Cree que esa decisión le afectará al PP de cara a las próximas elecciones para bien o para mal? Yo no soy partidaria en política de adelantar los resultados electorales, yo creo que si lanzamos a los ciudadanos el mensaje de que todo está hecho antes de las elecciones no se movilizarán y por lo tanto yo soy de la opinión de que cada voto es importante, de que tenemos que convencer y conseguir que la ciudadanía entienda que ellos son los que eligen y que ellos son los que deciden el futuro de todos y por lo tanto yo voy a respetar de la misma manera la decisión democrática de los ciudadanos. Sí creo y estoy convencida de que después de 30 años de un nacionalismo más de boquilla que real porque las cifras de nuestras importaciones y nuestras exportaciones están ahí, las cifras de abandono del campo están ahí, bueno pues después de esos 30 años realmente llega el momento de pensar realmente en Canarias y de dejarnos de ese discurso pedigüeño, de ese discurso de que parece que todo depende del exterior y afrontar nosotros mismos nuestros problemas, resolverlos nosotros mismos, desde luego resolverlos trabajando por Canarias desde cada una de las islas, trabajando mucho más si cabe y desde luego no solo desde lo público sino porque estamos asfixiando, esa es la impresión que tenemos en el Partido Popular con tanta administración intervencionista asfixiando la iniciativa privada y eso es desgraciadamente lo que está trayendo cada día desgraciadamente más paro y por lo tanto más tragedias para miles y miles de familias en todas y cada una de las islas Canarias desgraciadamente también en la isla de La Graciosa. Un poco centrándonos ya en su actividad política personal, Cristina Tavío, vicepresidenta primera de este Parlamento, ¿quién y cómo le propone el cargo que actualmente desempeña? Bueno pues desde luego los órganos de mi partido, los órganos en este caso regionales del Partido Popular, tenemos un comité ejecutivo regional, tenemos un comité de dirección regional y está claro que la posición del grupo parlamentario y de nuestro presidente José Manuel Soria fue clave al pedirme la responsabilidad de ser la única representante del Partido Popular en la mesa del Parlamento. Créeme que ese es un honor y además un honor que se da en una circunstancia especial e inédita. Soy la primera mujer en Canarias casi en 25 años de autonomía que preside, que tiene el gran honor de presidir y de dirigir los debates de nuestro Parlamento y por lo tanto no soy partidaria de cuotas, los que me conocen saben que soy de las convencidas de que hombres y mujeres nos tenemos que ganar nuestro puesto en las empresas, en la política, en la familia, con trabajo, con esfuerzo y con mucho sacrificio, no quiero engañar a nadie y desde luego soy de las convencidas de que nuestra sociedad ya está lo suficientemente desarrollada y es lo suficientemente madura como para abandonar ese sistema de cuotas que ha servido en una etapa pero que desde luego tenemos que asumir que el futuro viene porque realmente los que están dispuestos a esforzarse, a trabajar duro, a sacrificarse son las personas que tienen que tener las responsabilidades. Ha formado usted parte del grupo municipal en Santa Cruz, preside el PP de Tenerife a nivel insular, ha tenido ya algún cargo regional como esta vicepresidencia del Parlamento o algún otro dentro del gobierno de Canarias, ¿en qué ámbito se siente mejor o que puede aportar más Cristina Tavío? Yo creo que la crisis también ha atraído unos políticos que realmente tenemos que tener Canarias en la cabeza, todos y cada uno de sus municipios, los siete cabildos y tenemos que pensar en todos, porque tenemos que afinar, como decía hace un momento, afinar el gasto para dedicarlo a lo realmente importante en estos momentos difíciles. En ese sentido, siempre creo que lo he demostrado, siempre he estado donde mi partido me ha pedido, soy consciente de que soy la presidenta y por lo tanto tengo la doble responsabilidad de dar ejemplo, de dar ejemplo, esa es mi enseñanza, de mostrar todos los días que, bueno, pues haciendo un poquito cada día conseguimos cambiar las cosas. Yo creo que estamos a las puertas de una Navidad, yo creo que tengo la intuición de que va a ser la Navidad del cambio, de que antes te hablaba de que en Tenerife se respira, llevo año y medio recorriendo todos y cada uno de los municipios, todos y cada uno de los barrios de esta isla, todos y cada uno de sus maravillosos pueblos y noto que la gente, no sé si es novelería, pero la gente tiene ganas de cambio, tiene ganas de que haya otros protagonistas en lo público, llevamos 30 años viendo los mismos políticos en Canarias y particularmente en Tenerife y estoy convencida de que los errores que han cometido, el hecho de acentuar demasiado lo público, de pensar que todo lo resuelve la administración pública, bueno, pues que de alguna manera harán que los tinerfeños mayoritariamente apuesten por el Partido Popular, apuesten por nuestras ideas en el Partido Popular, la idea básica es la creación de empleo, la única manera de volver a conseguir la prosperidad de la que hemos disfrutado en los últimos tiempos, en la última década, es consiguiendo que el mayor número de canarios y de canarias, de tinerfeños y de tinerfeñas tengamos un empleo y por lo tanto podamos contribuir a la seguridad social de todo, contribuir al bienestar de todo y por lo tanto yo creo que se acabaron los engaños a la gente de que les vamos a dar euros a pesetas, se acabaron los engaños de que todo está regalado y de que todo es gratis y llega el momento y yo creo que la gente en Tenerife lo tiene muy claro y yo creo que hay una mayoría de tinerfeños que tienen ganas de jugar, de jugar en primera y de realmente conquistar esas metas que estoy convencida que Canarias tiene y Tenerife en particular sus mejores años por delante, solo si todos asumimos que cada uno de nosotros tenemos mucha responsabilidad en que eso sea así. ¿Qué cualidades cree que debe tener un buen político? Hombre, desde luego yo creo que la humildad, la humildad en reconocer que somos personas normales y corrientes, que nos equivocamos igual que todo el mundo y que nuestros aciertos o nuestras equivocaciones afectan a muchísima gente, en ese sentido yo creo que la humildad es lo más importante. Cuando llevas demasiado tiempo en el poder y hace un momento te ponía ejemplos de los gobiernos que hemos tenido en Tenerife demasiado tiempo pues se pierde esa humildad, se pierde esa frescura, se pierde ese contacto con la calle se piensa que todo se resuelve solo y que todo se resuelve con la inercia y desgraciadamente eso se le transmite a los ciudadanos y al final la gente no acude a votar y gana la abstención. En ciudades, en nuestra capital, en la capital de la provincia y de la isla en Santa Cruz de Tenerife, solo el 15% de la ciudad, de los 220.000 santacruceros vecinos de esta gran ciudad, son los que han elegido al actual alcalde. Eso es cambiable. Yo creo que ese baño de multitudes, ese baño de ilusión, ese baño de energía que necesita nuestra capital se la vamos a dar muchos vecinos precisamente en las próximas elecciones. Pero insisto en que esa humildad y estar todos los días dispuestos a que cualquier ciudadano te dé una elección de sentido común en la calle es muy importante. El tema ahora de las nuevas tecnologías, las redes sociales, que usted está integrada en ellas, por ejemplo a través del Facebook o en ese sitio web cristinatavio.com, ¿cree que va a hacer llegar un poco más allá ese mensaje para evitar ese abstencionismo que hemos sufrido en estos años? Estoy convencida, estoy convencida. Si usted cuelga, si tú Sergio en este momento cuelgas en cristinatavio.com cualquier mensaje, a los 10 minutos vas a tener la participación de miles de tinerfeños dando su opinión, diciéndote si están a favor o están en contra. Yo creo que eso es desde luego algo muy energético y por lo tanto yo creo que eso es algo muy muy positivo porque solo la gente piensa que los políticos estamos anclados exclusivamente en nuestra posición ideológica y que somos, yo creo que es algo absolutamente obsoleto, de izquierdas o de derechas, y están pensando realmente todavía en la guerra civil o en la transición española. Yo creo que la realidad va por delante, que hoy la gente busca en los políticos gestores, gestores que conozcan la pluralidad de nuestras ciudades, de nuestras islas, y confían en nosotros para tomar al final la decisión equidistante, la que le guste a más gente y esa decisión en la que mayor número de tinerfeños se sientan identificados. Yo creo que esa es la política del futuro y desde luego es la política que yo pretendo llevar a cabo. Por eso estoy en las redes sociales, por eso tengo mi blog desde hace ya más de un año, cristinatavio.com y me encanta, te lo digo sinceramente Sergio, y lo digo en Canal 8, me encanta que Canal 8 también esté en las redes, me consta porque además tengo la suerte de tenerlos como amigos y te digo que me gusta que la gente se atreva a decirme si están de acuerdo o están en desacuerdo en esto o no aquello y que aprendo todos los días y por lo tanto puedo practicar esa humildad que ahora te decía que es muy importante. ¿Es usted de las que responde esas sugerencias o quejas que le pueda hacer? Absolutamente, es verdad que alguna vez me ayudan a la hora de subir, porque soy de las que procuro dar cuenta de mi actuación diaria en esas redes, pues a través de alguna fotonoticia o a través, y por lo tanto en eso sí, tengo un gran equipo que me ayuda cuando no soy yo físicamente capaz de hacerlo, porque estoy de viaje o porque estoy en algún municipio de la isla, pero las contestaciones son made in Cristina Atavio y las contestaciones son mías. Algunas veces es verdad que ante los insultos pido respeto, respeto que haya personas que creen en otra Canarias, en una Canaria todavía de la cueva y una Canaria es distinta, yo creo en una Canaria es moderna, creo en la mejor Canaria, creo que ahora con la crisis tiene que haber y tenemos que conseguir entre todos más Canarias que nunca y por lo tanto estoy encantada, lo digo de corazón, de tener tantos amigos y además te he hablado solo de aquellas personas que usan las redes sociales como herramienta para el insulto, pero quiero decirte también que esas redes sociales me dan todos los días también un baño de energía y un baño de ilusión en el sentido de que muchísima gente reconoce ese esfuerzo que estamos haciendo con la marea azul de Tenerife, somos el único partido que ha encuestado personalmente todos y cada uno de los cargos a más de 20.000 tinerfeños. Llevamos año y medio en la calle recorriendo con esa camiseta de forma espontánea, entrando casa por casa, tienda por tienda, estanco por estanco y diciéndoles que el cambio es posible y que nos hagan llegar sus inquietudes, ¿por qué? Pues porque en nuestros programas electorales, en los 31 ayuntamientos de Tenerife, en el Cabildo y en el Parlamento de Canarias queremos traer las prioridades de los tinerfeños y por decirte alguna anécdota, entre esas prioridades es curioso como la gente tiene claras muchas cosas y el Partido Popular va a llevar una prioridad absoluta en sus programas electorales al Parlamento de Canarias, al Cabildo de Tenerife y a todos y cada uno de los ayuntamientos. Hospitales norte y sur, sí y ya. La gente no quiere esperar, la gente no ve como estando en el siglo XXI y disfrutando de las modernidades de las que disfrutamos hoy, desgraciadamente nuestros vecinos del norte y del sur de la isla todavía estén muy lejos de algo que es tan necesario, de algo que es tan básico y algo que toda sociedad desarrollada debería de tener cerca como son unos hospitales en condiciones. Bueno, pues otros hablan y están priorizando los trenes, nosotros tenemos muy claro que vamos a priorizar esos hospitales y por lo tanto, bueno, pues son cuestiones que te resuelve la red y te resuelve la calle y bueno, pues no tenemos que contratar asesores jurídicos para que no, o empresas externas que nos hagan encuestas, las hacemos personalmente y de la mejor manera así la gente nos visualiza, nos identifica y yo creo que pierde el miedo, tiene la confianza para plantearnos lo que hacemos mal y animarnos a hacer las cosas mejor. Nos hemos quedado sin tiempo para más, pero sí nos gustaría antes que nos dijera si de cara a las próximas elecciones veremos a Cristina Tavío liderando alguna lista electoral. La veremos donde todos tengamos claro que es lo mejor para nuestro partido, nosotros tenemos nuestra propia estrategia, ya dijimos y yo personalmente llevo, agradeciéndoles la paciencia a todos los medios de comunicación de Tenerife porque comprendo que al ser el Partido Popular el protagonista de ese cambio necesario pues tienen intriga por saber y conocer nuestros candidatos porque al fin y al cabo van a ser en mayoría alcaldes de municipios de Tenerife, presidente del Cabildo y tendrán responsabilidad en el gobierno de Canarias. Pero como estamos en crisis nosotros creemos que no es el momento para realmente darle la impresión a los ciudadanos que estamos más preocupados por colocarnos nosotros que por resolver los problemas. Quedan 162 días para las próximas elecciones municipales y yo no voy a perder ni un minuto ni un segundo desde ahora hasta ese momento en animar a los ciudadanos a la participación. Tú eliges, cada ciudadano individualmente elige el futuro que quiere para Canarias y yo espero convencerlos a todos de que tiene que ser un futuro más liberal en el que las instituciones públicas tengan menor protagonismo en Tenerife. Tiene que ser un futuro en el que realmente apoyemos a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas en Tenerife para que puedan crear empleo porque solo si trabajamos, pues mira, somos un millón casi los vecinos de la isla de Tenerife bueno pues al menos un tercio de... y bueno nos gustaría que fuera más tenemos que poder trabajar para poder pagar nuestra sanidad, para poder pagar nuestra educación tenemos que luchar entre todos en contra de la economía sumergida porque aunque la economía sumergida en este momento esté siendo una fórmula para que familias puedan subsistir a largo plazo si no se contribuye a la seguridad social quien paga esos hospitales que son una prioridad del Partido Popular y que desde luego creemos que es algo irrenunciable de cara a mayo del año que viene. De verdad que yo creo que es muy importante que los ciudadanos tengan claro que el Partido Popular ya lo hizo una vez cogimos España con un paro por encima del 23% en ocho años conseguimos bajarlo al 11% que fue bajando los impuestos y haciendo que los ciudadanos tuvieran el dinero en el bolsillo para poder gastar y así generar y poner en marcha el ciclo económico que permita que las cosas fluyan y que la gente pueda comprar otros puedan vender, otros puedan producir y de esa manera bueno pues haya trabajo para todo el mundo. Pues Cristina Tavío, ahí ha quedado su mensaje muchas gracias por compartir este rato con nosotros. Muchísimas gracias y reitero mi felicitación inicial a Canal 8 por acercar otra visión del Parlamento de Canarias y por ayudarnos a conseguir que estemos todos más cercanos y por lo tanto que los ciudadanos pues sientan que estamos intentando hacer lo posible para que esta crisis tenga el menor impacto posible en las miles y miles de familias de nuestro maravilloso archipiélago canario. Muchas gracias. Pues nosotros nos vamos ya a la siguiente sección como decía también la vicepresidenta de este Parlamento otra serie de actividades que se desarrollan aquí durante la semana en la Cámara Legislativa y que pasamos a repasar a continuación. El Parlamento de Canarias se sumó a los actos conmemorativos del aniversario de la Constitución Española de 1978. Al acto asistieron representantes políticos del arco parlamentario presididos por Antonio Castro Cordobés quien emitía un discurso institucional sobre la relevancia de esta norma fundamental del ordenamiento jurídico español y la respuesta que supuso en su día a la demanda de la ciudadanía de la libertad, la justicia, la igualdad el pluralismo político, el derecho de autogobierno y la solidaridad entre los territorios. Se cierra la serie de debates Parlamento y Sociedad que nació con el objetivo de tratar de acercar a la ciudadanía la actividad de esta institución y fomentar así los foros de reflexión sobre el presente y el futuro de Canarias. Precisamente al futuro del archipiélago se referían en la última cita los expresidentes del gobierno autonómico Jerónimo Saavedra Fernando Fernández, Lorenzo Olarte, Manuel Hermoso y Román Rodríguez. Se trataba de que desde su experiencia política al frente de la región mostraran a su juicio la mejor estrategia para salir de la difícil situación de los tiempos que corre. Reconocía también durante esta semana al Parlamento de Canarias la trayectoria del recientemente fallecido intelectual tinerfeño Juan Marichal. Se trata de un historiador y ensayista que fue catedrático en la Universidad de Harvard y premio Canarias de Literatura de 1987 además de Premio Nacional de Historia 1996. Yerno del poeta Pedro Salinas de la generación del 27 se preocupó de publicar sus obras completas además de las de Manuel Azaña. Y damos paso ya a otra de las secciones de este programa La Semana del Parlamento vamos a la terna enfrentamos a tres diputados uno por cada uno de los grupos parlamentarios de esta Cámara socialista de Coalición Canaria y Partido Popular. Sin pensar que con esa ley que se ha aprobado pues ya hemos alcanzado el cielo pero no es menos cierto que es un paso en el reconocimiento de esas aguas interinsurales como aguas territoriales españolas y por lo tanto aguas canarias y que luego se culminará como señalo con la reforma del Estatuto de Autonomía. Ahora Canarias vamos a tener vamos a hacer un archipiélago como reconoce la Constitución Española es decir, vamos a tener el mar que nos rodea y las siete islas canarias. No se puede engañar a los ciudadanos diciendo que con la nueva denominación que por cierto no se ajusta ni al derecho internacional ni al derecho internacional del mar ni a la propia Constitución Española que en su artículo 132 deja claro cuáles son las competencias de las aguas entre islas no resuelve los problemas que tienen los ciudadanos de Canarias y estos no son el cambiar la denominación de las aguas internacionales por aguas canarias. ¿Qué es lo que se hace? El Estado está comprometido con esta tierra y no hay más que ver el conjunto de inversiones que el gobierno de España ha puesto en marcha para mejorar las condiciones de vida de los canarios y las canarias. Depende si necesita el apoyo en este caso de los diputados de coalición canaria y de los senadores cuando nos ha necesitado nos ha tratado un poquito mejor y en caso contrario desde luego ha hecho caso omiso. En este presupuesto general del Estado que empieza en el 2011 el gobierno de España ha recortado ha sufrido un recorte importante la inversión del gobierno socialista con Canarias en más de 246 millones de euros y no hace falta decirle de aquel famoso 9 de octubre ese consejo de ministros en Canarias donde se prometió ese plan Canarias que decía que había una inversión de 25 mil millones de euros para los próximos 10 años es decir 2.500 millones de euros por año nada de eso se ha plasmado en los presupuestos ha sido un engaño. El gobierno de Canarias ha equivocado radicalmente ha equivocado su apuesta por la educación se ha enfrentado este gobierno a la comunidad educativa no ha hecho una aportación importante pero un compromiso de inversión para la mejora del sistema educativo y eso es lo que se refleja en el estudio de PISA. El gobierno de Canarias había hecho un estudio previo y ya había detectado las deficiencias del sistema educativo y de ahí las medidas que están haciendo desde la Consejería de Educación por mandato del presidente de gobierno Paulino Rivero. Eso sí es una verdadera preocupación que tiene que asumir el gobierno de Canarias que tenemos que asumir todas las fuerzas políticas la educación hablar de educación es hablar de futuro de nuestros ciudadanos hablar de educación es hablar de futuro de nuestra tierra y ahí sí tenemos que luchar todos ahí tenemos que marcar una estrategia clara en cómo mejorar la calidad educativa. La educación es un objetivo primordial y otro objetivo primordial para los socialistas canarios es una apuesta por el impulso de la economía y la creación de empleo Yo entiendo que tiene que ser el conseguir que las cerca de 300.000 personas que en este momento no tienen un puesto de trabajo puedan conseguir un trabajo Fundamentalmente resolver la espantosa y dramática crisis que está azotando en esta comunidad autónoma yo creo que otra de las asignaturas pendientes es el enclave que Canarias tiene que jugar en el entorno de la Unión Europea Que entre todos seamos capaces de trabajar para mejorar las condiciones de vida de esta tierra Salud Que el próximo año todos seamos más sensibles todos sepamos que en política no vale todo y que todos tenemos que arrimar el hombro para beneficiar a lo que verdaderamente representamos que nosotros que los ciudadanos de Canarias Damos paso ya a nuestro habitual apartado en el que repasamos lo que han sido las intervenciones más destacadas dentro del hemiciclo en ese pleno de esta semana en el Parlamento de Canarias El gran tema de esta sesión plenaria ha sido la aprobación con los votos favorables del grupo parlamentario y socialista y del popular de una proposición no de ley presentada por los primeros para que el concurso de adjudicación de licencias de radio quede aplazado hasta después del 31 de julio de 2011 fecha en la que se habrá conformado el nuevo gobierno de Canarias pero el pleno ha dado para más nos centraremos en el apartado de preguntas con las que los diputados ejercen la labor de control sobre el ejecutivo se le preguntaba por ejemplo al presidente Rivero una valoración acerca del caos aéreo producido el pasado 3 de diciembre también por la evolución del desempleo o sobre el último informe PISA sobre el sistema educativo canario otras de las preguntas a otros miembros del gobierno tenían que ver con el área de sanidad la ley de costas el mamotreto de las teresitas o la seguridad del sistema informático de la administración autonómica ¿Qué valoración hace de las consecuencias que se han ocasionado en Canarias por el abandono de los controladores aéreos de su puesto de trabajo el pasado 3 del mes en el que se paralizó la actividad en los aeropuertos Una vez que tuvimos conocimiento de la confirmación del abandono masivo de los puestos de trabajo de los controladores y por lo tanto el cierre del espacio aéreo canario el gobierno reunidos en la tarde del viernes fue el primero que exigió medidas excepcionales primero exigió la militarización del colectivo segundo anunció la presentación de una denuncia ante la fiscalía denuncia que se materializó el día siguiente el sábado a las 12 de la mañana tercero ha anunciado y va a presentar a lo largo de los próximos días una demanda complementaria exigiendo medidas compensatorias para que restituyan la pérdida de imagen el deterioro de la imagen de Canarias como destino turístico demanda que presentaremos conjuntamente con el resto de los sectores sociales y económicos de Canarias que firman esa denuncia conjuntamente y cuarto le puedo avanzar que el gobierno de Canarias apoyará cualquier medida excepcional que se tome en las próximas horas que sirva para prolongar la situación de tal manera que podamos tener la garantía absoluta que no se va a haber alterado el espacio aéreo canario ni el español a lo largo de las próximas semanas sin duda la normalización que se ha producido no pone fin al conflicto evidentemente ahora que habrá que exigir responsabilidades y resarcir de los daños que se han ocasionado es un hecho señorías tremendamente grave el que se ha producido y que a una comunidad como la Canaria le ha afectado de una forma muy especial las condiciones de Canarias de región ultraperiférica territorio insular hacen que esto haya afectado mucho más a nuestra tierra nosotros valoramos de forma positiva sin duda la actuación suya y la de su gobierno tanto la de usted como la del consejero de transporte en adoptar medidas inmediatas y en posicionarse refrendando también la acción del gobierno de España de forma contundente frente a un ataque a la libertad de todos los ciudadanos creemos además de nuestro grupo político que también usted pudo haber comparecido en esta cámara para dar cuenta de las medidas y recabar sin duda el apoyo de todas las fuerzas políticas a las acciones que ha puesto en marcha su gobierno sepa que nuestro grupo parlamentario las respalda y tiene todo nuestro apoyo para defender los intereses de los canarios porque no solo en esto se ha afectado y se ha dejado paralizado a un estado es que Canarias también ha sufrido de forma muy superior a otras comunidades autónomas porque dependemos del exterior porque se daña como usted señalaba la imagen del archipiélago porque ha afectado al sector estratégico de Canarias que es el sector turístico a todos los que forman parte del tejido social del archipiélago miles de canarios y canarias se quedaron ese día sin poder viajar y paralizaron la actividad por lo tanto señor presidente sepa que el grupo parlamentario socialista respalda la acción que usted ha tomado nos hubiese gustado que compareciera aquí para recabar también el respaldo unánime de la cámara pero que sepa que cuenta con nuestro apoyo todos los acontecimientos requerían de actuaciones urgentes y ese fue el posicionamiento del gobierno de Canarias de forma inmediata y yo creo que el posicionamiento del gobierno de Canarias produjo también el desencadenamiento de una serie de pronunciamientos respaldando una toma de decisión desde el amparo de la constitución del gobierno de España ahora es el momento de seguir trabajando es el momento de seguir ordenando el sistema de control aéreo es el momento de seguir formando controladores y es el momento de romper los privilegios de un colectivo que ha puesto en jaque en más de una ocasión a la economía española en general y a la Canaria en particular tiene que haber un punto y aparte en estas actuaciones por eso ahora mismo es necesario junto a prolongar la situación impulsar las medidas que nos garantice que de futuro esto se vuelva a repetir todos sabemos que Canarias dentro de la crisis general ha tenido una repercusión muy notable sobre el empleo basta decir por ejemplo que en el sector que la construcción entre enero del 8 hasta marzo del 2009 aumentaron nada menos que en 40.000 personas el paro del sector la crisis como sabemos es una crisis general internacional pero que ha tenido especiales consecuencias sobre España posiblemente por no haber tomado las medidas de tiempo o por haber hecho un mal diagnóstico de lo que estaba pasando y lo que iba a ocurrir por no haber hecho las modificaciones estructurales necesarias sobre el mercado de trabajo la corrección que se ha hecho es tardía y poco potente y también por las dificultades de diversificar la economía la gran dependencia de Canarias sobre dos sectores tales como la construcción de baja calificación y el turismo que tiene un sector también de empleo de baja calificación también ha influido en que la institución en Canarias pase a más de 250.000 sin embargo yo sé que su gobierno ha hecho grandes esfuerzos para intentar luchar contra el paro hay una serie de programas que se han puesto en funcionamiento y yo creo que se va demostrando a través de no solo de la estabilización sino incluso de la reducción de los puestos recientemente se han publicado los datos correspondientes a noviembre y la pregunta que le hago es ¿cómo valora el gobierno la tendencia en la evolución del desempleo de Canarias en 2010 y particularmente los datos del mes de noviembre? El gobierno valora la evolución de los datos del desempleo en Canarias con prudencia y con esperanza prudencia porque la situación económica general es compleja y esperanza porque la evolución de los datos en Canarias a lo largo del último año tiene una tendencia positiva Canarias es la comunidad autónoma con unos datos interanuales en relación al desempleo con el mejor comportamiento de todo el Estado español y especialmente en los últimos seis meses la tendencia es positiva produciéndose una reducción poco a poco del desempleo en Canarias que ha alcanzado en el mes de noviembre esos 3.500 desempleados menos pero lo importante es la tendencia les puedo avanzar que la tendencia del mes de diciembre también va a ser positiva y esperamos cerrar este mes el mes de diciembre también con un significativo avance en el número de desempleados en Canarias las razones por las que mejoramos comparativamente con otras comunidades autónomas desde mi punto de vista tienen que ver con el acuerdo alcanzado en su momento por la economía y el empleo en Canarias eso genera estabilidad genera confianza y especialmente con un instrumento muy potente el más potente el instrumento y la herramienta que justifican suficientemente un acuerdo de Canarias con Madrid sobre todo teniendo en cuenta que es una comunidad que tiene más de 250.000 parados el acuerdo de bonificación de las tarjetas aéreas se está mostrando como la herramienta más potente para mejorar la ocupación en Canarias mejorar la ocupación en Canarias la ocupación hotelera y extrahotelera es dinamizar la economía de Canarias y evitar ayudar a que se pierdan empleo es decir a que la gente que está trabajando pueda seguir trabajando y lo que es más importante que los que no tienen trabajo tengan una expectativa de empleo a pesar de los avances que se han producido en el sistema educativo canario a lo largo de los últimos dos decenios aproximadamente después que Canarias tiene transferida esta competencia y a pesar del enorme esfuerzo que estamos haciendo desde el punto de vista de recursos públicos destinados a la educación a pesar de eso dos conclusiones primero que todavía tenemos cosas que mejorar segundo que el informe PISA la apunta en una dirección en la que está trabajando el gobierno desde el inicio de esta legislatura desde el año 2008 en concreto con la apuesta de medidas excepcionales para mejorar el sistema educativo canario sin duda me alegra que usted no cuestione los resultados del informe PISA porque no en vano pues la comunidad autónoma participó en esa elaboración por lo tanto quiso ser evaluada en ese informe pero mire usted los resultados aunque no nos gusten señor presidente vienen a confirmar también como las evaluaciones anteriores que no va a la educación canaria por el camino adecuado no se ha orientado por el camino adecuado mire usted los estudios ponen de manifiesto que hay una serie de deficiencias que hay que corregir y sin duda eso pasa porque se pone en marcha todo un conjunto de acciones que este gobierno no ha puesto en marcha ustedes han confundido las prioridades usted anunció aquí que las prioridades de esta legislatura iban a ser pues la acogida temprana el refuerzo de tarde y el bilingüismo que son medidas loables sin duda pero que no son las medidas prioritarias y los datos de PISA señorías no son preocupantes solo por la evaluación que se hace como saben todos ustedes se evalúan alumnos de 15 años en 3 aspectos en matemáticas comprensión lectora y científica no solo por eso sino porque nosotros señor presidente estamos muy por debajo de los resultados que obtienen otras comunidades autónomas similares a la nuestra desde el punto de vista económico y social y eso es lo que nos debería preocupar pero también eso nos abre un marco y es que efectivamente podemos mejorar se puede llevar a cabo una mejora pero para eso hay que poner en marcha un cambio de rumbo hay que definir por lo tanto nuevas políticas señor Rivero y eso es lo que traduce el informe PISA hay que poner en marcha nuevas políticas para corregir las deficiencias que aparecen ahí y sin duda el grupo socialista ha manifestado en esta cámara en numerosas ocasiones que está dispuesto y que ha pedido al gobierno que corrija el rumbo y mire son cuatro las prioridades que consideramos que es imprescindible poner en marcha en primer lugar hay que reducir el abandono escolar eso es una cuestión prioritaria para un gobierno hay que mejorar la idoneidad del sistema educativo hay que también aumentar el número de titulados y hay que mejorar también para que estos informes sean más satisfactorios hay que caminar en la senda de una ley canaria en la que nosotros trabajemos se trabaje con la comunidad educativa se mejoren las relaciones entre administraciones y se comprometa una financiación clara para mejorar el sistema educativo que es la columna vertebral del desarrollo de una comunidad autónoma la educación es la columna vertebral no de una comunidad autónoma sino de cualquier sociedad por eso la apuesta por mejorar el sistema educativo debe ser decidida desde el comienzo de esta legislatura lo anuncié en el primer debate del estado de la nacionalidad pusimos en marcha determinadas medidas que tenían por objeto mejorar los rendimientos educativos la acogida temprana es una realidad las clases de refuerzo por la tarde para que los niños con problemas en el aprendizaje de materias esenciales la lectura escritura matemática ciencia es decir en la línea que apunta el informe PISA pudiera ser corregido y se evitara el fracaso escolar llevamos a cabo una reforma profunda de la dirección de los centros educativos dándole más capacidad a las direcciones reformamos la inspección educativa al objeto que en la inspección también mejoraron los sistemas de control en la parte pedagógica pusimos en marcha el programa para formar a los padres y madres muy importante la implicación de los padres y madres en el sistema educativo y he pedido he demandado de esta cámara de los partidos políticos y de la sociedad canaria pero primero de la política un gran pacto por la educación en Canarias en Canarias tenemos que abordar el reto de hacer aún complementariamente a las que hemos llevado a cabo reformas profundas estructurales en el sistema educativo y las tenemos que hacer desde el consenso y el entendimiento de la sociedad canaria no solamente de la comunidad educativa de la sociedad canaria hoy aprovecho esta ecuación que usted me da para invitarles de nuevo a un gran pacto por la educación en Canarias coincidiendo que es la base de los avances de cualquier sociedad ¿Puede usted afirmar que la Consejería de Sanidad ha venido respetando desde el inicio de la legislatura hasta la fecha la ley de contratos del sector público? Hace más de un mes que tomé posesión como Consejería de Sanidad y no estoy en disposición y le mentiría si así lo hiciera de tener conocimiento de todos y cada uno de los expedientes que se han tramitado en anteriores etapas pero recuerdo que la ley 30.2007 de 30 de octubre de contratos del sector público es aplicable para todo el sector público incluido el Servicio Canario de la Salud desde mayo del 2008 de conformidad con su disposición final duodécima como también sabrá a principios de la legislatura era aplicable el texto refundido de la ley de contratos de las administraciones públicas por lo que durante este periodo se han aplicado ambas normativas siguiendo la disposición transitoria primera de la ley de contratos del sector público expedientes iniciados y contratados adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley igualmente le informo que todo el gasto público del Servicio Canario de Salud estaba sometido a fiscalización previa hasta el 31 de diciembre del 2009 por lo que se ha comprobado la aplicación de la ley de contratos del sector público por técnicos cualificados de la intervención muy prudente muy prudente su contestación señor consejero pero mire usted al igual que yo sabemos y me acaba de hacer un correlato que la ley 30 barra 2007 de 30 de octubre de contratos del sector público y sus reformas entre ellas la ley 24 del 2010 preservan los principios de publicidad libre concurrencia y transparencia en la línea con las posiciones que postulan una mayor disciplina en la actuación del sector público en su conjunto para que puedan incluirse dentro de ella personas que tradicionalmente se han quedado extramuros de esta legislación y así se explica en el propio preámbulo de la ley del 2007 sin embargo señor consejero y se lo voy a demostrar su consejería usted acaba de llegar no ha respetado la ley y lo que ha hecho es maniobrar de forma consciente para aludir la misma no lo digo yo mire lo dice la directora la interventora delegada en la intervención del servicio canario de salud con fecha 6 de octubre del 2008 que se dirige al señor director de área de salud de Gran Canaria al señor director de área de salud de Tenerife el gerente de la atención primaria de Gran Canaria y de Tenerife y la que le dice por parte de esta intervención delegada se ha observado la tramitación de documentos contables por contratos menores a favor de un mismo interesado y con cargo a la misma clasificación económica que superan individualmente o conjuntamente el límite previsto en la ley de contratos del sector público para los contratos menores tanto de suministro como de servicio así como los conciertos menores urgentes en gestión de servicios públicos y le tiene que recordar la interventora delegada a su consejería que el artículo 74.2 de la ley dispone que no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de ejecución que correspondan y luego hace una referencia expresa y dice que para evitar que se siga incumpliendo la ley va a reparar todos aquellos documentos que no cumplan con la ley señor consejero aquí tiene el documento yo se lo pasaré demostrativo de que no se cumplía con la ley no tengo indicios de que se haya incumplido la ley de contratos ahora si usted mismo o su grupo tiene la más vida duda o indicio de que se haya incumplido les pido que aquí ahora me lo hagan saber y pondré todos los medios y que haré el tiempo necesario para aclarar cuantas dudas razonables tengan pero también les pido algo a cambio les pido responsabilidad y por tanto si disponen de alguna información que así lo indiquen acudan donde deben redirimirse estas cuestiones que es en la justicia no me gustaría que esto se convirtiera en una casa de bruja que esconda detrás intereses políticos o partidistas ni voy a participar de ella mi deber y mi tarea es gestionar la sanidad canaria no fiscalizar la labor del anterior equipo creo que he dado muestra desde que he tenido la más mínima duda solo que un expediente he ordenado recabar toda la información antes de proceder a resolverlo pero esto no significa que dude de la gestión del equipo anterior por la preocupación del grupo parlamentario de coalición canaria por los núcleos costeros en canarias tradicionales históricos donde mucho como usted sabe existen antes de la propia ley de costa y entendemos y así ha sido nuestra posición política que merece una protección especial y concretamente por ejemplo en el caso de Tenerife el caso de Chovito ahora que hemos conseguido como nuestra las aguas de denominación canaria nos queda pendiente el tema del litoral canario donde inclusive sabe que se planteó un recurso de inconstitucionalidad a la ley 7 barra el 2009 de 6 de mayo de modificación del texto refundido de las leyes de ordenación del territorio de canarias en los espacios naturales presentada por el presidente de gobierno de España por ello señor consejero le quiero plantear dos preguntas una ¿qué acuerdos han resultado de la reunión con la ministra de medio ambiente medio rural y marino Rosalía Aguilar el jueves 2 de diciembre referido al tema de las costas en el archipiélago de Canarias y segunda aprovechar preguntarle si ha habido algún avance en la comisión bilateral canarias de estado celebrada en el día de ayer si se nos puede avanzar algo porque usted sabe que una de las reivindicaciones también nuestra de coalición canaria es que se pueda designar al director general de costa en coordinación con el gobierno de canarias ahora desde luego que vamos a pasar de 7.447 kilómetros cuadrados a cerca de 40.000 kilómetros cuadrados una vez que se apruebe la proposición de ley de las aguas canarias en primer lugar decirle que efectivamente tuve la ocasión de expresarle a la señora ministra los problemas suscitados en la interpretación y en el modelo de ejecución de las previsiones de la ley de costa en canarias y las múltiples discrepancias en el ejercicio de las competencias concernientes al estado y la comunidad autónoma en el litoral canario de modo especial en la concreción del límite del dominio público marítimo terrestre y sobre todo en la línea límite de la servidumbre de protección como consecuencia de la interpretación de las condiciones urbanísticas del territorio por lo que mantenemos diversos contenciosos como un señoría conoce también la situación restablecida tras el auto del tribunal constitucional que levantó la suspensión cautelar de dos terceras partes de la ley 7.2009 por el recurso de constitucionalidad que había sido puesto por el estado en la ley 7.2009 en relación con el litoral canario y en particular sobre la necesidad de modular las actuaciones de recuperación del dominio público separando lógicamente aquellas cuestiones que tienen que ver con el uso o el abuso con el uso abusivo digamos de la ocupación del litoral canario que debe ser rescatado sin lugar a duda para el uso público de aquellas situaciones sociales y tradicionales del mismo litoral que deben tener un tratamiento especial de estudiar caso a caso sobre la posibilidad de un tratamiento especial desde el punto de vista histórico pero sobre todo si no desde el punto de vista social en ese sentido estuvimos tratando también el tema pues de las nueve familias que están pendientes de realojo en Chovito y en relación con el con la efectivamente la comisión bilateral en el día de ayer efectivamente se aprobó la creación de la subcomisión para interpretar todas estas cuestiones elaborar un protocolo de entendimiento entre el gobierno de Canarias y el estado que empezará a trabajar cuanto antes del día 15 del próximo mes nos encontramos en el momento oportuno para mejorar la competitividad de este sector entendiendo que aquellas economías más diversificadas resistirán mejor los embates de esta crisis siguiendo esta línea la de su gobierno usted señor consejero no dudó desde el mismo instante en que tomó posesión la nueva ministra de medio ambiente medio rural y marino la señora Rosa Aguilar el pasado 20 de octubre en solicitarle una reunión para concretar todos aquellos compromisos adquiridos con Canarias usted fue con una serie de asuntos a tratar en el orden del día de esta reunión con un conjunto de demandas para Canarias el primer asunto fue tratar sobre la ayuda de Estado de 23 millones de euros para el sector primario de Canarias y solicitar la operatividad de esta ayuda desde el mismo momento de la entrada en vigor de los presupuestos generales del Estado el segundo aspecto a tratar fue sobre la subvención al transporte de aquellos productos susceptibles de recibir dicha subvención y por tanto también de la inclusión de la ayuda al transporte del plátano tal y como se comprometieron ayuda que por otro lado y como todos saben es fundamental para el sector platanero de Canarias y para la isla de La Palma a la que represento otro asunto que llevaba en su agenda fue el de los controles fitosanitarios en nuestros puertos y aeropuertos y la posibilidad de incluir otros productos tuve la oportunidad de analizar con la señora ministra la situación de los principales problemas del sector primario y en efecto en concreto le expuse la necesidad de agilizar tan pronto como fuese posible tan pronto como estuviese abierto el presupuesto del año 2011 el presupuesto del año 2012 de general del Estado para que transfiriera o notificara a tal extremo a la comunidad autónoma para poder generar el crédito cuanto antes y poder abonar con prontitud esta ayuda de Estado de los 23 millones de euros negociados como usted sabe por Coalición Canaria y el grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados del Partido Socialista para el apoyo a los presupuestos y para la estabilidad institucional le presento también a la señora ministra la necesidad que tienen los productores tomateros y vitivinícolas un sistema muy seguro que se encuentra integrado en el espacio EGIS que es el espacio judicial de interoperabilidad y seguridad suscrito en convenio entre el Ministerio de Justicia el Consejo General del Poder Judicial el Ministerio Fiscal y las comunidades autónomas con competencia en materia de justicia compartimos la necesidad de despejar cualquier duda sobre la seguridad de las comunicaciones que se emplean a diario en la administración de justicia en Canarias y más si la denuncia procede de una magistrada en activo como es el caso ahora bien convendrá conmigo señor consejero que no es la primera vez que el gobierno actúa a raíz de una manifestación pública de esta magistrada hace un año hay que recordar que en una de sus acostumbradas perlas manifestó que en la administración autonómica se tramitaban las cosas por amistad enemistad e incluso por negligencia unas declaraciones que le valieron la queja formal del gobierno ante el Consejo General del Poder Judicial una queja que sirvió a la misma magistrada para lanzar otra de sus recordadas perlas al manifestar que el ejecutivo estaba intentando cortar las salas y la capacidad operativa de los jueces y hoy un año después aparece en escena esta vez en un medio en un periódico de los más importantes de España y en este caso como supuesta autora de la querella del caso Salmón una querella que todos conocemos curiosamente fue presentada por su compañero sentimental un periodista condenado por el oceno ejercicio que hace de su profesión y que aparece en el ordenador de la magistrada una magistrada que sin duda para diluir el efecto de tan grave acusación de tan grave acusación se ha dedicado a lanzar sospechas sobre la seguridad del sistema informático y de la actuación del propio gobierno de Canarias brindándonos otra perla al hablarnos también incluso de una conspiración en su contra aunque lógicamente para perla la de este domingo donde la magistrada en cuestión ha asegurado públicamente que el gobierno y las empresas que contrata tienen acceso remoto a nuestros ordenadores pero bueno lo que interesa pese a su indudable elocuencia tal vez debido a su incontinencia verbal lo cierto es que la magistrada Rosel no ha sabido contestar hasta el momento a dos preguntas fundamentales ¿qué hacía una querella de un particular en su ordenador particular desde el 7 de octubre del 2008? ¿qué hacía esa querella ahí? ¿quién escribió y preparó la querella del caso Salmón? Mire señor consejero desde el Partido Popular le insisto compartimos la decisión del gobierno de trasladar este asunto como ha leído en la prensa a la fiscalía la referencia que ha hecho usted al ordenador de la magistrada entiendo en su segunda vamos en su segunda alusión al ordenador de la magistrada hablaba del ordenador particular porque debo garantizar ante toda la cámara y ante la opinión pública canaria que el sistema de gestión procesal Atlante 2 o el acceso a cualquier ordenador de los usuarios de la justicia en canaria es un sistema garantizado y por tanto es imposible su acceso salvo las digamos situaciones ilegales ilícitas tipo actuaciones de hackers como han sucedido recientemente en los más importantes organismos internacionales vinculados a la seguridad desde el pentágono o tantas otras declaraciones pero no es posible y eso hay que declararlo con absoluta confianza para todos los usuarios el acceso remoto por parte de la administración al contenido de ningún ordenador ni de ningún expediente judicial por parte de su señoría salvo con la aceptación del usuario porque el sistema no permite el encendido remoto y el sistema precisa que el ordenador esté encendido y que el usuario delee su dirección IP a la persona que en ese momento tenga que arreglarlo o limpiarlo en definitiva todo lo que de forma ordinaria hacemos en cualquier sistema que funcione en red esta es la situación otra situación distinta es la que usted plantea en orden a si quien es el autor o no de la querella que se presentó o de la denuncia que se presentó contra el señor Soria que es solo el señor Soria el único que deberá defender sus intereses en el ámbito que corresponda desde el punto de vista del gobierno el señor Soria jamás actuó ni me preguntó ni hizo ninguna actuación que tuviera relación alguna con ese asunto que usted plantea por tanto la garantía del sistema es absoluta ¿Sigue usted pensando que el mamotreto es legalizable? Sigo pensando que la obra ejecutada ocupa una servidumbre de protección según el delinde aprobado por la orden ministerial de 17 de febrero de 2009 y que los usos y destinos a los que va dirigido están dentro de los autorizables a tenor de lo previsto en el apartado 2 del artículo 25 de la ley de costa por tanto sigo pensando ahora después y en tanto no se cambie la ley de costa de que es perfectamente legalizable a la vista a la vista de la trayectoria de su consejería primero descatalogar los evadales después la ley de medidas urgentes ahora el mamotreto la consejería de medio ambiente parece más la agencia de los intereses de algunos especuladores la gestoría de los especuladores más que la consejería que tiene que defender el medio ambiente y eso se lo decimos señor consejero porque usted sigue empeñado en afirmar que el mamotreto es legalizable sin embargo obvia los informes y mediciones que han hecho los técnicos de su consejería de la dirección general precisamente el 22 de junio del 2009 consta claramente que el mamotreto ha construido el doble más de lo permitido concretamente consta construido 10.000 metros cuadrados cuando solo se podía construir 2.900 y eso no lo digo yo lo han medido los técnicos de la consejería según consta en el informe del 22 de junio del 2009 también consta que invade la servidumbre que es de su competencia en más de 500 metros y también consta que la obra ejecutada carece de memoria descriptiva urbanística y de informes jurídicos sobre el cumplimiento vigente señor consejero ¿por qué tanto interés en suprimir aparcamientos gratis y defender hasta la saciedad un edificio dedicado a aparcamientos de pago y de 3 restaurantes que nos costó y nos costará a todos los canarios más de 24 millones de euros solo usted y el viceconsejero mantienen que es un error formal y la pregunta señor consejero es si es un error formal y es subsanable ¿por qué no lo han hecho ya? ¿por qué no han subsanado el error formal? llevan 3 años 2007 empezó la obra 2008 se presentó la denuncia y aún sigue alegando que es un defecto formal ¿para cuándo pretende arreglarlo? el defecto formal si no explíquelo en la mañana de hoy usted como mezcla las cosas pues trae a colación por ejemplo la descatalogación de los cebadales ¿sabrá usted que el propio estado al revisar completamente la ley después de en un primer momento fiarse de todas aquellas cosas que ustedes lanzaron sobre el texto legal ha decidido retirar absolutamente ninguna posibilidad de poner ningún recurso de inconstitucionalidad porque ha considerado la ley plenamente constitucional dice usted señoría que la consejería se parece a no sé qué yo parece señoría yo creo que más bien su señoría al interpretar estas cuestiones se parece más atorquemada que la consejería a cualquier otra cosa mire habla usted de los informes mire le voy a leer las conclusiones del informe de costa no de la consejería el de costa dice el uso de aparcamiento el nuevo informe de costa el uso de aparcamiento no figura dentro de la relación de uso no permitido que recoge el artículo 25.1 de la ley de costa por la razón de servidumbre y protección aunque de acuerdo con el apartado 2 del mismo se debe garantizar que la sobreinstalación de actividades propuestas prestan servicios necesarios convenientes para el uso del dominio público marítimo terrestre por lo que la solicitud de autorización de una parte de la obra debe constituir una obra completa en sí misma susceptible de ser entregada al uso público y definida en el proyecto correspondiente es lo único que se ha dicho ahí y en el informe de la consejería se concluye el técnico que suscribe este informe estima que las obras solicitadas las obras parcialmente ejecutadas no están dentro de las provisiones del artículo 25.1 y son susceptibles de autorización las mismas según establece el artículo 25.2 de la ley 22.88 de costa y por tanto debería solicitar un proyecto de legalización pero además señoría habla usted habla usted con poca cautela de la edificabilidad y que si se pasa o no pues hasta aquí ha llegado el programa la semana del parlamento de hoy les emplazamos para el próximo programa que será el día 25 de diciembre próximo sábado a las 10 de la noche aquí en la señal de canal 8 televisión podrán seguirnos también a través de mírame televisión les vamos a dejar en nuestra despedida con el Belén que se ha instalado en esta ocasión para esta navidad aquí en el parlamento de Canarias dedicado a la isla de la palma de Canarias 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 de Canarias